Estás muy flaco vos. Sí, sí, estoy flaco. ¿Estás haciendo dieta? Hace rato. ¿Pero te queda grande el saco ahora? No, no me quedan. ¿Sí? ¿Te queda bien? Pero estás flaco. Se te achicó el pecho eso. ¿Sí? Sí. Tenés menos pequios. Tenés menos pequios. Menos tetas, decís. O menos man boobs. No, no, no. Te veo más flaquito de torso, de tórax. Esa es una dieta muy estricta la que estás haciendo. ¿Sí? ¿Qué flaquito? ¿Qué dieta haces? No, él la conoce, él la sabe. Me muero de hambre. ¿Me ha contado algunos detalles? No, no, no. No como 20 horas y después como 4 horas. Durante 20 horas hago ayuno. Desde 11 de la noche a 7 de la tarde del otro día. Ayuno intermitente se llama. Bueno, igual siempre consulte a su médico o a su nutricionista, amigo. Tira los legales. Sí, sí, claro. La letra chica. No, me gusta que tire la letra chica por mí. Está muy bien, muy bien. Tira la advertencia. Sí, consulte a su nutricionista. Hacemos una pausa ahora. Dad? Tira la chica.